Me da pena todo, ¿ya viste ese? El más guapo, el hombre perfecto. No. Pedro Martínez, no, no es cierto. Jazz Pirueta. Comentario de Maléfica02. Está muy fuerte. Te amo, Rodrigo. Si fuera Shark Tank, sería solo por ti. Solo deja inicio un negocio. No Maléfica. Para empezar, no seas tan Maléfica y si inicia un negocio, que sea negocio. Ya has visto Shark Tank, ves que hay muchísimas emprendedoras que pueden, tú también puedes. Haz una idea y trae la Shark Tank. Aquí te esperamos. Jazz Pirueta. Muchas gracias. Me pones el más guapo, el hombre perfecto. No, no soy perfecto ni mucho menos. Muchas gracias por tu punto de vista. Pero bueno, lo más importante es, ya estás emprendiendo. ¿Qué estás haciendo para ser una gran emprendedora y ser un ejemplo de mexicana? Klaus-BE. Klaus-BE. Que mejor se llame Rodrigo y los Shark Tank. Bueno, sí, hay veces que sí protagonizo un poquito, perdón por eso, pero me apasiona muchísimo. Sobre todo cuando me estoy peleando por algún negocio con Patty. Me apasiono muchísimo. No, con todos. Todos son unos sharks increíbles, pero sí me apasiono mucho. Madre mía, ese tipo de comentarios de eres una gran inspiración para mujeres y hombres, eres admirable, simplemente la mejor, son de las cosas que me hacen sentir que no me la creo, porque no soy eso, pero me comprometen muchísimo con la mujer mexicana. Eso es de las cosas que más me impulsan todos los días a verdaderamente ser un buen ejemplo para ellas. Madre mía, otra vez. Es una mujer admirable, ejemplo para muchas. De veras, me hace sentir, pues, henchida de orgullo, pero que no me la crea yo, por favor, porque realmente mi labor de servicio para las mujeres mexicanas la he adquirido en Shark Tank y me compromete muchísimo. Contesto a arroba plgmz, que no se puede decir corrido. Dice, soy su fan, me encanta su agudeza mental, la visión tan certera y la espontaneidad. Te agradezco muchísimo. La verdad, mil gracias. Son de esos comentarios que nos hacen seguir adelante. Don Arturo, es lo máximo, admiración total de arroba letycar. Mil gracias, Lety, pero háblame de tú, no manches, no estoy tan viejo. Arroba tu mirada, mi favorito, súper lindo y sencillo. Mil gracias, la verdad es que no me considero sencillo, nada más considero que no hay que perder nunca la sencillez. Arroba Rocotoco, escribe, excelente persona y excelente profesional, te agradezco muchísimo. Aunque no creas, también sigo aprendiendo igual que ustedes. Arroba Jesús Olveraps dice, mi completa admiración, grande entre los grandes. Espero que no te refieras nada más de tamaño, pero te agradezco muchísimo el comentario. Y Arroba Yvonne Domotics dice, usted me inspiró a emprender. Estaré totalmente agradecido por aquella conferencia en mi universidad que cambió mi forma de pensar. La verdad es que esta es la principal razón por la que hago esto y me da muchísimo gusto que haya gente que se inspire a emprender. Ese señor es lo máximo. Me gustaría conocerlo y darle un abrazo. Es muy humano. No me conoce, la pobre, pues es que te puedo decir. No, pues yo le echo ganas y todo. Y para mí me gusta, me gusta aportar, me gusta hacer chartang, me gusta poderle dar consejos a la gente que lo está viendo en la tele. Porque cuando yo fui emprendedor de chicos y tuve gente que creyó en mí, que me aconsejó y que me apoyó. Entonces, bueno, y el ser muy humano, pues eso, quién sabe, ¿no? No sabemos todos. Aquí todos, para empezar, todos los tiburones que hay en chartang, le ponen muchas ganas, le ponen mucho corazón y es gente que quiere ayudar al hecho de su país. Negociaciones con verdaderos charts, pero el tío Carlos Bremer se la rifa como buen regio. Bueno, pues, yo trato siempre de encontrar cómo sí se puede hacer el negocio, cómo sí podemos hacer el apoyo a los emprendedores. Si por alguna razón su valoración está fuera de control, fuera de contexto o algo, pues cuando menos darles algunos tips de cómo les puede ir mejor para que no se vayan sin nada. Señorón, ese es un hombre inteligente e intelectual. Bueno, ojalá. Yo trato de usar todo mi expertise y los fracasos y triunfos que he tenido para transmitírselo a la gente y que le vaya bien. Siempre trato de ser cauteloso, usar la mejor estrategia, tener un plan B, un plan C por si las cosas fallan. y bueno, tratar de triunfar y estar enfocado y estar apasionado por lo que hago y de esa manera tenemos más probabilidades. que no se vayan.